Amplían las rutas del servicio de recolección de basura aquí en Hermosillo. Ahora, los camiones pasarán tres veces por semana por las colonias. Este sistema se encuentra activo en 74 sectores, número que se estima incrementar en las próximas semanas. A partir de la segunda quincena de marzo, estemos dando servicio de recolección a nuevas colonias, las cuales tenemos programado que sean en la parte sur de Hermosillo, la parte oriente de la Nueva Hermosillo, Chulavista, y en el norte, lo que sería La Caridad, El Caperuzo, Hacienda Residencial, San Sebastián, Nuevo Horizonte, Lomas del Norte y Cerrada La Caridad. Con este programa se busca mejorar la imagen de la ciudad, evitar los basureros clandestinos y contribuir a una mejora del medio ambiente. Es uno de los beneficios muy importantes de que ya no tendremos acumulada la basura en lo que serían nuestras casas y con ello vamos a disminuir los malos aromas por almacenar la basura. Con la implementación de estas nuevas rutas, la ciudad de Hermosillo se partirá prácticamente en dos, es decir, lunes, miércoles y viernes le corresponderá a la parte sur y martes, jueves y sábado a la parte norte. Sinti Limón, Noticias Telemax. Sinti Limón, Noticias Telemax Sinti. Sinti Limón, Noticias Telemax Sinti Limón, Noticias Telemax Sinti Limón, Noticias Telemax